que eran legislaciones que vincularan a ese sector que no estaba presente. La idea de las asambleas normalmente implican la representación de un carácter plural, diverso, carácter de representatividad del tipo espejo con la sociedad. Y eso no se veía. Y eso no se veía particularmente con las mujeres, porque sí había habido algunos instrumentos en algunas constituciones nacionales que empezaron a incorporar minorías, minorías raciales, minorías étnicas, minorías multilingüales, minorías indígenas. ¿Por qué? Porque se entiende que hay sociedades que son heterogéneas, que están fragmentadas, donde existe la necesidad de incluirlas en estos parlamentos. Pero no había habido una correspondencia respecto de las mujeres, salvo muy pocas excepciones en algunos partidos ideológicos de izquierda europeos, y con algunas excepciones también en lo que fue en la historia de la Argentina con el movimiento de mujeres en el peronismo. Pero salvo esas excepciones, no había habido propuestas o impulsos de incorporar a mujeres, que no se trataba de una minoría como las otras que recién les mencioné, sino que es un sector mayoritario que ha sido históricamente destruido. Entonces, esta voz de alerta de los organismos internacionales empiezan a entenderse con la necesidad de, bueno, buscar elementos para que las mujeres aumenten cuantitativamente en la representación, en el acceso a la representación y finalmente en la representación esa. Las cuotas de género entonces fueron las primeras medidas, Argentina fue el primer país en el mundo en incorporar una cuota de género, pero si bien esta propuesta ya se debatía en Ecuador y Costa Rica, bueno, Argentina fue el primer país en sancionar una ley de cuotas de género que obligara a los partidos a incorporar un mínimo porcentual de mujeres en sus listas, y este mínimo porcentual fue el del 30%. Un porcentaje arbitrario, porque no respondía a ningún parámetro social, pero sí a la negociación política de ese momento para darle un lugar a las mujeres. Después vamos a avanzar un poquito sobre la paridad de género. Entonces, los 90 son años en donde se incorporan las cuotas de género, Argentina fue el primer país en el mundo, y generó un efecto cascada, es decir, la aplicación de las cuotas de género, podemos decir, fue la reforma política más importante en el continente americano, porque 18 países copiaron el modelo de la Argentina, con diferencias en los porcentajes mínimos de representación de mujeres en las listas partidarias. Y también al interior de la Argentina, en las distintas provincias. La última provincia fue Entre Ríos en 2011, en incorporar las cuotas de género. Y la paridad es un concepto que se discute a partir de un evento que se dio en Europa, que se consideró como un cuestionamiento a las democracias de ese momento, y que se lo entiende como la democracia paritaria. Y lo que implica ya no es una corrección, como pretendían las cuotas de género, sino una transformación. Una transformación a partir de un nuevo pacto social, que implique un equilibrio entre géneros. Ya no solamente hablando del ámbito político electoral, sino trasladándolo a las otras áreas, dentro de lo que es el ámbito público, pero también entendiendo que no hay posibilidades de encontrar autonomía en las mujeres, y que es imposible el empoderamiento, si no existe un reequilibramiento también de las tareas al interior, en lo que hace a la esfera privada, y más bien en el ámbito doméstico. Entonces, no hay empoderamiento sin autonomía. Eso es claro. Entonces, estas herramientas, tanto las cuotas de género y la paridad de género. Primero las cuotas como una primera aproximación a la incorporación de las mujeres, y ahora la paridad de género. El primer país en América Latina en incorporar la paridad de género fue Bolivia, luego Ecuador, y Argentina fue el sexto país ya en América Latina en incorporarlo. Ya no estamos hablando de un porcentaje, si se quiere, arbitrario, que responda a la relación de fuerzas en ese momento en las legislaturas a la hora de sancionar la ley, sino de porcentajes equitativos que responden a un parámetro de densidad poblacional. Y también mejorar las chances desde la oferta partidaria de las mujeres en lo que implica el lugar de la lista. Porque con las cuotas de género ha habido interpretaciones que se extendieron, que ahora lo vamos a ver en un ratito, que normalmente ubicaba a las mujeres en un tercer lugar. La idea de la conformación a través de la alternancia y la secuencialidad uno a uno hace que mejoren las chances electorales de las mujeres, en el peor de los casos están en un segundo lugar. A diferencia de las cuotas, no hay temporalidad, la idea de las cuotas era que esto es temporal, hasta tanto las instituciones comiencen a incorporar a las mujeres sin necesidad de una ley. Bueno, esto no pasó. Lamentablemente esto no pasó. Y por esa razón se sancionó una ley de paridad, si quieren después lo podemos discutir un poco más, pero como no pasó lo que se pensaba que debía cumplir la cuota de género, es necesaria una ley de paridad donde marque directamente un equilibrio entre varones y mujeres. Con las cuotas de género, la última aplicación con la ley de cuotas de género en Argentina fue en 2017. Como pueden ustedes ver, hubo un incremento cuantitativo en la participación de las mujeres y en el acceso a la representación. En 2019, la mitad de la renovación se hizo bajo las reglas de paridad, en 2021 se van a continuar con las reglas de paridad y todo el Congreso va a estar conformado de manera paritaria. Ahora conviven una parte de los legisladores electos por cuotas y otra parte electos por paridad. Estas cifras generales de alguna manera ocultan la realidad subnacional, porque no nos muestran las diferencias de magnitudes de distrito entre cada provincia, por ejemplo. En el redondo del 39% que tenemos en 2017, tenemos el caudal electoral que aporta la provincia de Buenos Aires en términos de bancas, con 35, y después tenemos la mitad del país donde renueva dos o tres bancas. Por lo tanto, ahí las posibilidades de acceso, en la medida que se achica el número de la lista, las posibilidades de acceso de las mujeres son menores. Bueno, para el Senado hay una aclaración. En el Senado, después de la reforma constitucional del 1990, la ley de cuotas comienza a aplicarse una ley de paridad, básicamente, donde para las listas tiene que haber un hombre y una mujer en la oferta partidaria. Entonces, por eso el Senado de la Nación tiene estos niveles relativamente altos. Normalmente, la diferencia está cuando encabezan las mujeres y cuando las dos fuerzas políticas que ingresan a partir de esa provincia son encabezadas por mujeres. Doctora Tula, ¿me permite una pregunta? Sí. El enfoque está dado en el Congreso, entonces. Perdón, él. Cámara de Estado y Cámara de Senadores. Sí. En el mundo es así, ¿no hay nada para los otros dos poderes, poder ejecutivo y poder judicial? Con las leyes de cuotas, el único país que comienza de una manera distinta es Colombia. Colombia lo que declara es inconstitucional la ley de cuotas para el Congreso, pero no así para la conformación de los ministerios dentro del Poder Ejecutivo y en algunos lugares de la administración pública. En 2011 se sanciona, finalmente, una ley de cuotas en Colombia para el Congreso. Pero comienza en el Congreso. Es el disparador en las legislaturas y después se empieza a hablar de una aplicación en términos de enfoque de género, que ese es un concepto que también me parece que es importante destacar, que habla sobre, básicamente, cómo aplicamos la igualdad. El enfoque de género es cómo operacionalizamos la igualdad, cómo la hacemos efectiva. Y esto se traslada, obviamente, a las otras esferas de gobierno. Hoy, México, por ejemplo, nos lleva a la delantera con el concepto de la paridad en todo. Se sancionó una reforma constitucional en el 2018, donde abarca todos los poderes del Estado. Todo. Y hacia esa dirección se va, incluso tratando de aplicar la paridad con alternancia, en los ejecutivos, por ejemplo. Los cargos de gobernadores, los cargos de intendentes. Y todos aquellos cargos donde no haya una lista plurinominal. Pero si quieren, después podemos analizarlo en términos de preguntas. ¿Hay desigualdad o no? ¿Qué pasa cuando se aplican estas medidas que pretenden avanzar cuantitativamente en el caso de las mujeres? En el caso de las leyes de cuotas de género, hubo una interpretación que con una colega, Nelly D'Argenti, hemos denominado un comportamiento de los partidos burocrático y minimalista. ¿Por qué? Porque lo que hacían era entender a la ley de cuotas en su mínima expresión, únicamente incorporando el mínimo que la ley establecía como máximo, a los efectos de poder oficializar la lista y que no lo sancionaran, diciéndole esta ley, hasta que no se cumple, no puede oficializarse. Y burocrático porque las posiciones de las mujeres en esa lista también tenían alguna relación respecto de lo que decía la ley en términos, siempre es definido en términos de sexos. Como por ejemplo, una mujer cada dos varones. Y esa fue la configuración de género que primó, básicamente, en las listas de los partidos políticos. Por ejemplo, les traigo un ejemplo de una investigación que hicimos con Nelly D'Argenti, donde tomamos varios distritos subnacionales, aquellos que son más importantes a nivel poblacional, pero me quedo con la Ciudad de Buenos Aires para que vean ustedes cómo era la conformación de la lista de los partidos que accedieron al cargo en 2007. 2007, 2007. Y lo que de alguna manera mostramos es que acá no hay una configuración de género en función del carácter ideológico que tiene ese partido, sino que, digamos, más o menos todos lo interpretan igual. Una mujer cada dos varones. Y en la medida en que los lugares son menos favorables para las mujeres, ahí empiezan a ubicar a más mujeres. Ahora, esto uno puede decir, bueno, es una investigación de 2007. Pero ¿qué pasa? En 2017 esa configuración de género era igual. Acá tenemos un partido, en este caso la lista Cambiemos, que fue la última elección con la ley de cuotas, y la configuración de género era igual. Tenemos otro partido, un país donde también la configuración de género es igual. Entonces, ese comportamiento que denominamos burocrático y minimalista de los partidos políticos respecto a lo que era la aplicación de la ley de cuotas, terminaba siendo un techo para las mujeres. Y en este caso, una meseta, es decir, en el crecimiento, una meseta en el crecimiento, cuantitativamente en el acceso de las mujeres a la representación. Y por eso la paridad ofrece incentivos con mayores chances. Más allá de que les digo que la paridad se entiende como un concepto mucho más amplio que el ámbito político-electoral, como cuando comienzan las cuotas de género. Pero esto fue uno de los motivos, esta interpretación burocrática y minimalista que todos los partidos han hecho de las leyes de cuotas, lo que motivó también la aplicación de las leyes de paridad. Nosotros sabemos que cuando uno habla de partidos políticos y de asambleas legislativas, habla de dos esferas, de representación y de gobierno. Y esta es otra de las cosas que también son importantes. Yo les decía al principio que la ausencia de voces hace que no se traten temas que involucran a una parte de la sociedad que no está presente, por motivos que básicamente responden a cuestiones culturales, porque no había razones para que no hubiera mujeres en las listas, básicamente. Si los partidos no incluyeron a mujeres fue porque no quisieron incorporar a mujeres. Entonces, una de las cuestiones que me parece más importante para destacar es que empieza a haber diversificación de la agenda parlamentaria con proyectos que empiezan a tratar temas que involucran cuestiones de mujeres. Pero no solamente fueron proyectos, sino también leyes. Que también eso me parece que es importante. Ahora, lo último que podemos decir es que hay una correspondencia entre lo que implica la representación descriptiva, cuántos varones y cuántas mujeres hay en la legislatura, pero también lo que hacen esos legisladores. Y hoy lo que hablamos son de actores críticos. Los actores críticos son aquellos que entienden las asimetrías existentes en varones y mujeres e incorporan la perspectiva de género para poder analizar la igualdad con un carácter empírico y realista y no solamente normativa. Para terminar y darle paso a la doctora Lázaro, si quieren esto lo podemos discutir posteriormente, la primera aplicación de la ley de paridad en Argentina en 2019 visibilizó dos cuestiones básicas. Por un lado, que sigue habiendo un comportamiento burocrático y minimalista en esas listas. Es decir, si las mujeres antes estaban en un tercer lugar, hoy están en un segundo lugar. En un segundo cómodo lugar, como digo yo. El 80% de las listas llevaron encabezamientos de hombres. Y por eso hoy se habla no solamente de la paridad vertical, que esto es la conformación alternativa y secuencial de varones y mujeres, sino de la paridad horizontal. Pensar en una rotación de los encabezamientos para que las mujeres vayan primeras en las listas. Bueno, con la doctora Lázaro tenemos un ciclo de seminario que se llama Las Mujeres Primero, justamente porque intentamos promover los encabezamientos de listas de las mujeres. Y los problemas de los reemplazos con la ley actual, la ley 27.412, donde no se interpreta las vacancias género por género como una protección jurídica de las mujeres para evitar que las obligan a renunciar para que sea al varón, que era la práctica más común para cumplir con la ley de cuotas, pero no en el acceso a la representación. Y el último caso fue el de Mirastra Balón, en septiembre de 2020, donde llega como segunda candidata titular por el distrito de Neuquén y, frente a un reemplazo del diputado varón nacional, entró el primer suplente varón y no entró la candidata titular. Me parece que eso requiere de una modificación de la ley 27.412, porque no trata de igual manera a los distritos grandes y a los distritos chicos como si tomaron esa precaución para la elección de los senadores. Los reemplazos de las senadores no son los mismos, según hayan asumido por la mayoría o por la minoría. O sea, ese mismo tratamiento se requiere entonces para las provincias que eligen menos de cinco diputados. Y el otro punto es la visibilización de la violencia política en razón de género, con un caso reciente de Catamarca, de mujeres que utilizan canales institucionales dentro del partido para dirimir una candidatura de un candidato partidario, y la respuesta que tiene de ese partido frente a la posición de estas mujeres fue la sanción. Una sanción por cinco meses, que de alguna manera lo que les está diciendo es que las mujeres en este partido no pueden hablar. Y una imagen, que de mantenerse esa sanción partidaria, les está diciendo a estas mujeres y a las otras que vienen, nunca más van a poder hacer una moción dentro de este partido porque la respuesta que tienen es la sanción. Si les parece, yo le doy lugar a la doctora Lázaro para que pueda continuar con la exposición y después podemos seguir con preguntas. Gracias. Muy bien, entonces le damos la participación a la doctora Lázaro. Le recordamos que estamos transmitiendo por el YouTube de Periodistas Apera la tercera jornada del curso de formación electoral 2021 y ahora la doctora Lázaro entonces va a hacer su exposición. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer término, permítanme un segundito para agradecer muchísimo poder estar con ustedes. Agradezco especialmente a Fernando Ramírez por la invitación y a Emilio Raffo, ambos, que tan gentilmente me han posibilitado estar acá. Dos cuestiones nada más, respecto a lo que comentaba la profesora Tula recién. Ella decía en un momento, no es que no había mujeres, sino que no tenían la voluntad de ponerlas en las listas. Piensen que en el periodo 83-89, que es el de la recuperación de la democracia, el número de afiliadas mujeres dentro de los partidos políticos más importantes en términos de número, en algunos superaban el 50% y en otros estaban así, mitad y mitad. O sea, que no es que no había una participación de la mujer en las estructuras partidarias, sino que después una cosa era que estuvieran afiliadas y que pudieran, pero esa participación estaba restringida cuando llegaba el momento de ser candidatas. Y la otra es que ella hacía alusión justamente a esto de la paridad que se viene dando, pero no la paridad horizontal, es decir, aquellas listas que están encabezadas por mujeres. Y esto lo vemos a nivel provincial, sobre todo. Nosotros en la actualidad tenemos 21 provincias que han adoptado leyes de paridad para los cargos representativos, y solo una, que es la provincia de San Luis, tiene también la paridad horizontal por un determinado periodo, es decir, para que encabecen mujeres. Y ahora vamos a ver, cuando veamos dentro del Poder Judicial, por qué también, esto que mencionaba la profesora Tula, es muy importante porque cuál es la consecuencia aún con una ley de paridad, cómo muchas veces, de acuerdo al sistema electoral del lugar, se termina dando la maradoja de que lejos de avanzar, se queda o nuevamente vuelven a mostrar una especie de techo de cristal, en el avance de las mujeres en los órganos representativos. Pero bueno, la realidad es que el derecho de las mujeres a participar en la vida política y pública de los países en condiciones de igualdad que los varones, no implica nada más ni nada menos que el derecho al ejercicio efectivo del poder, que de eso se trata y por eso es tan retaseado. Y ese ejercicio efectivo a tener el poder implica ese poder sin discriminación alguna. Y esto lo encontramos desde el punto de vista normativo reconocido a nivel constitucional, o sea, desde la máxima norma que tenemos en nuestro país, que es la Constitución Nacional, sobre todo a partir de la reforma del 94 y toda esa irrupción que permite el artículo 75, inciso 22, al llevar a jerarquía constitucional tratados internacionales de derechos humanos. Dentro de todos esos tratados, convenciones, resoluciones internacionales, hay algunos que además principalmente van a impactar en todo lo que tenga que ver con cómo se debería manejar este tema de la discriminación y la inclusión de la mujer en diferentes ámbitos, especialmente dentro del ámbito de la espera del empleo, como son la Convención de la CEDAO, que ustedes saben que la CEDAO fue ratificada por Argentina en 1985, la CEDAO lo que hace es que el Estado asuma la obligación concreta de ir contra toda la discriminación que puedan sufrir las mujeres y se compromete además, cuando dice, a retirar todos los obstáculos, ¿por qué? Porque el compromiso del Estado que debe asumir es modificar, derogar, cambiar toda aquella norma, reglamentación, uso y costumbre, práctica, que discrimine a la mujer y no lo ponga en ese plano de igualdad. ¿En dónde? Justamente en la esfera del empleo. Y hay otro que también es de suma importancia, aprobado en 1996, que es la Convención de Belén-Dópará. La Convención de Belén-Dópará, ustedes saben que establece como derechos fundamentales los derechos de las mujeres al ingreso de las mujeres, a todo lo que tenga que ver con el empleo público y en condiciones de igualdad que los varones. Y ahí entonces el Estado asume una doble obligación, en este caso el Estado argentino, y es el ingreso igualitario a los puestos de decisión, no a cualquier puesto. Por eso hago alusión a cómo empezaba el tema, y es al efectivo ejercicio del poder. Y para ello se requiere entonces no estar en un cargo cualquiera, estar en un cargo de puesto de decisión. Y además, para quienes ocupan, o sea que hay que promover el ingreso de mujeres a esos cargos, pero además para quienes ocupan esos cargos, el compromiso, ellas deben garantizar quienes ocupen todo lo que sea remover cualquier forma de violencia contra las mujeres en todos los planos de su vida. Y este tema no es menor porque tenemos algunos ejemplos que son casi terroríficos. Luego, digamos, en este marco normativo vamos a encontrar, obviamente, de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, Pacto de Derechos, Convenios Civiles y Derechos Políticos de 1966, la Carta Democrática Interamericana, es muy importante todo lo que fue la norma marco adoptada por el Parlatino, que adopta la inclusión de las mujeres en un Estado paritario, inclusivo, avanzar, como dice la estrategia de Montevideo y de ONU Mujeres, en los tres poderes del Estado. Y en todo ese marco, como marcó la doctora Tula, es que Argentina en 1991 se da el gran hito de la ley de cuotas, en 2017 se avanza hacia la ley de paridad en términos de representación, pero ya ahora empiezan a ver, no solo a nivel del Congreso, sino de los otros poderes del Estado. ¿Y qué pasa dentro del Poder Judicial? Un Poder Judicial eminentemente masculino, tradicionalmente masculino, que por lo menos hasta principios del siglo XX se mantuvo así, y como dice una investigadora muy importante que hace un estudio súper, súper interesante sobre el Poder Judicial de Argentina, María Eugenia Gasteazoro, dice, un poder eminentemente masculino y vinculado al poder. Y recién a partir de los años 50, cuando se da la irrupción de las mujeres en el mercado laboral, producto de ese cambio económico, social y cultural, que aparecen las primeras mujeres dentro de este poder. ¿Qué pasa con el Poder Judicial en la actualidad? Porque desde esa época hasta hoy, mucha agua ha caído bajo puente, ¿sí? ¿Cómo lo vemos hoy? Bueno, algunas cuestiones que empezaron a cambiar, y me parece como un hito importante, es que en el año 2009 se creó lo que se conoce como la Oficina de la Mujer dentro del ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A partir de ese momento, no solo por el trabajo que hace la Oficina de la Mujer en términos de una cantidad de estudios socioambientales que se llevan adelante, que prácticamente no dan abasto y que ayudan muchísimo a todo lo que tiene que ver con tribunales de familia, ¿sí? Y para decidir un montón de causas. En términos de estadísticas, que es el primer insumo que necesitamos a veces para poder lograr, ¿sí? O llevar adelante algún tipo de política para poder sobrepasar la situación y cambiar esta situación de discriminación y de desigualdad que tienen las mujeres y los varones en el ámbito del Poder Judicial, sobre el que además se sabía muy poco, en el año 2010 la Oficina de la Mujer empieza a elaborar lo que se conoce como el mapa de género. Y a partir entonces de este mapa de género empezamos a tener este insumo tan importante que nos puede llevar, observando los datos estadísticos que nos va mostrando, a ver, ¿existen obstáculos, límites dentro del Poder Judicial para el acceso de las mujeres, sobre todo para el ascenso de las mujeres? O realmente es un poder igualitario, ¿sí? Donde a partir de una carrera interna meritocrática se puede acceder, ¿sí? De manera regular a los cargos más altos y con eso además no solo mayor poder de decisión, sino también a mayores niveles de ingresos económicos. Bueno, la primera conclusión es que efectivamente, al igual que en el resto de los otros poderes y de la sociedad toda, ¿sí? Porque esto no es una isla, sino que tiene que ver con un contexto social, bueno, se reproducen los estereotipos de género dentro del poder apareciendo lo que la doctrina llama una segregación multicausal, ¿sí? Segregación que vamos a ver que se da en dos aspectos bastante diferenciados, pero una tiene que ver consecuencia de la otra, es como que se relacionan intrínsecamente, ¿sí? Esta relación segregación multicausal no solo tiene que ver entonces como decíamos antes, con la situación cultural, económica, social que se tiene en la sociedad y que entonces pone a las mujeres, ¿sí? en un ámbito como de inferioridad respecto a los varones, sino que además tiene que ver con una situación dentro del poder judicial, donde no siempre entonces las mujeres, ¿sí? son las elegidas para dentro de ese poder poder ir avanzando en los cargos. Les decía que se da esta segregación sobre todo en dos aspectos, lo que se llama la segregación vertical, es decir, uno observa que en la base del poder judicial nacional está integrada mayoritariamente por mujeres, ¿sí? Piensen que en la justicia nacional y federal, según datos de la oficina de la mujer del año 2020, alcanzan entre el 60 y 61% la integración de mujeres, dentro de lo que se llama el funcionariado y tareas de administración, ¿sí? Miren los números, 60, 61% está integrada por mujeres, es decir, de aquel poder judicial, ¿sí? que era eminentemente masculino, hoy podríamos decir que, ¿sí? se está dando vuelta totalmente en términos de cantidad. Ahora, a medida que uno avanza en esa especie de pirámide funcional, entonces vemos que en la misma justicia nacional y federal, las mujeres para ser, por ejemplo, juezas de cámara, solo llegan a esos cargos el 25%. Se estima en la relación que se da desde determinados años, que es 2009, 2010, hasta la actualidad, acorde a cómo fueron dándose los ascensos dentro del propio poder, y les aclaro, obviamente, que no es condición sine qua non, el hecho de poder llegar a un cargo superior, que es ser del poder judicial, también puede darse el ingreso desde afuera del poder. Pero en general, con los datos que se tiene, lo que se ha observado es que las mujeres, o, mejor dicho, los varones, tienen tres veces más posibilidades de ser juezas que las mujeres, y cuatro veces más la posibilidad de ser jueces de cámara que las mujeres. Entonces, ocupando los mayores puestos de decisión, varones, y quedando por debajo las mujeres. ¿Cuál es el otro aspecto de esta segregación? Que, vuelvo a repetir, reproduce estos estereotipos de géneros que se dan en nuestra sociedad. La segregación que llamamos horizontal. No solamente se observa que las mujeres están en detrimento de los hombres, en los cargos inferiores, sino que, además, estos números, que yo les podría decir diferentes según el fuero, porque yo les daba un número general, pero según el fuero de qué se trate, no es lo mismo, si analizamos un fuero del derecho civil, tribunales de familia, civil patrimonial, o seguridad social, un poquito de laboral, apenas, un poquito de diferencia, les diría que el núcleo duro está en seguridad social, familia, civil, ahí, vemos que el número de las mujeres, reproduciéndose esta asociación y vinculación de lo femenino, a todo lo que tenga que ver con tarea de cuidado, de protección, va hacia los fueros estos, mientras que lo penal, lo penal económico, administrativo, criminal y correccional, lo vemos muchísimo, es eminentemente masculino, y ahí se detrae muchísimo, o lo mismo en la materia electoral, o sea, lo relacionado con lo político electoral, también pasa lo mismo, se detrae a niveles bajísimos, piensen que, solo en términos, por ejemplo, hay, la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, la Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal, y la Cámara Nacional Electoral, no hay ninguna mujer en ninguna de las cámaras, si nos, vemos nada más que el fuero electoral, los juzgados de primera instancia en la electoral, de 24 jueces, hay solo 3 mujeres, y 21 varones, o sea, ven como, según el fuero, ahora, si vamos a familia, vamos a encontrar mayoritariamente mujeres, y menos varones, y esos son los números que hacen que suba un poquito, ese porcentaje que, les decía, en el nacional y federal, sube el 25, y por ahí si lo vemos, en el contexto de toda la justicia, podría llegar a un 33, o en algunos casos, a algún 40, ¿sí? Nunca igual, vamos a encontrar que hay paridad, salvo alguna excepción, ¿sí? Súper honrosa, pero que no avanza mucho más. Entonces, si hablamos de números, y hablamos de ubicación, vemos que, las mujeres, tienen una participación, minoritaria, en términos de cargos de decisión, y acotada, además, a determinados temas, que no significa que, a ver, que sean más importantes, o menos importantes, pero en el inconsciente colectivo, sí, ¿sí? No se ve igual, a un tribunal de familia, que a un penal, ¿sí? En términos, porque tiene una injerencia, uno más en lo privado, y otro más en las políticas públicas. Justamente, uno de los objetivos, además, de la oficina, cuando se creó la oficina de la mujer, era ver cómo se podía hacer, para determinar políticas públicas, que llevaran a un avance, tanto en la determinación, de cómo se seleccionan a los candidatos, y cómo, luego de que son seleccionados, son elegidos. Miren, en el año 2019, un proyecto, del entonces diputado nacional, Guadalupe Pedro, actual ministro del Interior, donde él hacía una especie de racontos, ¿sí? De la situación de la mujer, en términos numéricos, y se observaba, además, en ese proyecto, esta segregación vertical, y horizontal, y él decía, bueno, es una obligación, y es algo que, nos, es una deuda que tiene todos los poderes del Estado, no solo, a ver, los organismos que seleccionan, sino también el organismo que elige, ¿sí? Todos tienen algún tipo de participación en esto, por acción o por omisión, la realidad es que, se llegó a una modificación, en términos de, la selección, de jueces, en el reglamento del Consejo de la Magistratura, ustedes saben que, todo el proceso de selección, lo se lleva adelante por el Consejo de la Magistratura, y luego se eleva una terna al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo tiene la facultad de elegir, entre esos tres primeros de la terna que eleva el Consejo. Bueno, se hizo una modificación al reglamento del Consejo, donde se propicia que dentro de esa terna, tenga que haber por lo menos una mujer, para llevar a que esa terna, si no hubiera quedado una mujer, y entonces se establece como una especie de medida de acción afirmativa, trayéndola a quien tenga una, que no tenga una diferencia de puntaje mayor a 10 puntos del tercero, entonces se saca del lugar al tercer varón, y se pone a una mujer. Si me preguntan si esto sirve, la verdad es que no podría darles una respuesta exacta, la realidad, y es muy interesante un trabajo que hizo el Ministerio Público Fiscal, en base a, inclusive, habiendo estudiado el sistema de selección, bajo diferentes reglamentos. Y una de las notas, que más sorprendió de ese estudio, de esa investigación que se llevó adelante, es, por ejemplo, una de las premisas que siempre se da, es que se cree que la mujer, por el hecho de dedicarse también, además de la actividad laboral, fuera de su casa, mantener las tareas de cuidado, muchas veces no llega a tener la preparación suficiente, para poder presentarse a concursos, y están entonces en igualdad de condiciones para la competencia. Que seguramente también es así, y que esto influye también en las mujeres, y entonces también hubo proyectos, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura, para que se diera algún puntaje, por tareas de cuidado, para que no vaya en detrimento, esta situación donde los hombres aparecen con maestrías, doctorados, y la mujer no llega a esa situación, y por ende se queda en los cargos más bajos, y tampoco se presentan los concursos. Sin embargo, esta situación, que ya les digo, no es que la descarto, seguramente se da, y en una proporción también importante, pero la realidad es que, en esos concursos del Ministerio Público Fiscal, se observó, que las mujeres que se habían presentado, tenían más antecedentes que los hombres, y mejores antecedentes. Si había muchos másters, las mujeres llevaban doctorados, con muchísimos años, con muchísimas, sí, tenían más años, las mujeres que se presentaban, que los varones que se presentaban, es decir, les había llevado más años, poder formarse, y competir, en igualdad de varones. Ahora, casi el 70% de esas mujeres, quedaron dentro de las ternas. ¿Saben cuántas fueron elegidas? El 22%. El 22%. Entonces, moraleja, a veces tampoco alcanza, con tratar de equilibrar y llevar a las mujeres, ¿sí? A ese plano de igualdad, de donde empieza la carrera. Si tampoco las vamos a elegir, bueno, entonces, también, ahí, nos quedamos cortos, a la hora de, y seguimos reproduciendo, ¿sí? Esta desigualdad, en términos de redistribución del poder. ¿Sí? Estos son los dos aspectos, digo yo, desde el punto de vista estructural, que tiene el poder judicial, o sea, lo que muestra hacia adentro y hacia afuera. Ahora, ¿cómo se reproduce esto en términos de justicia? ¿Sí? Que es también lo que nos interesa a todos como ciudadanos. A partir del año 94, y con toda esa cantidad de normativa, que yo les mencionaba al principio, ¿sí? Hay un cambio de paradigma. Y entonces, lo que se empieza a observar, es si este poder judicial, con esta composición, ha incorporado o no, la perspectiva de género. Y la perspectiva de género, no es que, para analizarse solamente en términos de, ay, bueno, venga una mujer, lo saco al hombre, ¿sí? Así como una cuestión numérica. No, no, no. La perspectiva de género, tiene que ver con, una conceptualización, con un tipo de análisis, ¿sí? Que se tiene que llevar adelante, pero ese análisis, justamente, parte del contexto, socioestructural, económico, político, psicocultural, del que se parte, y cómo las leyes, progresivamente, van hacia otros principios. Ese cambio de paradigma, que empezó a partir del 94, hay que ver si, realmente, la justicia, lo ha incorporado o no, en sus fallos. Porque no solo es esto, que le decía del análisis, la perspectiva de género, es una herramienta, que tiene la justicia, lo que hay que ver, es que si la utiliza, o no, si la ha incorporado o no. Y la verdad es que en esto, si bien, hay una herramienta muy importante, que se viene dando, que es la ley Micaela, ¿sí? Que se da para todos los poderes del Estado, además, la verdad es que, hay que ser sincero en esto, y la Oficina de la Mujer, antes inclusive de la ley Micaela, llevaba adelante, cursos de sensibilización de género, dentro del Poder Judicial, un curso bastante interesante, que se había elaborado, junto con la Oficina de la Mujer, y ONU Mujeres, pero, bueno, yo les puedo decir, lo que pasa, dentro de los fallos, que tienen que ver, con la representación política, ¿sí? En los cargos, del Congreso, en los cargos selectivos, y la verdad es que todavía, dista muchísimo, de que se haya incorporado, una verdadera perspectiva de género, la doctora Tula, les hacía mención, en el caso Mirastra Balón, la verdad es que, a partir de la ley de paridad, se dio, se los digo sintéticamente, se dio, esta situación, de bancas, ocupadas, por varones y mujeres, que fueron electos, bajo la ley de cupo, pero cuyos reemplazos, se produjeron, durante la vigencia, ya de la ley de paridad, tanto de diputados, como de senadores, y la realidad, es que, cuando le tocó, a la justicia electoral, interpretar, ¿sí? ¿Quién debía, ser el reemplazo, si utilizarse, lo que estaba vigente, el sistema de la ley de cupo, que era el sistema, de que seguían, el orden de la lista, o el reemplazo, de género por género, que es el que establece, la ley de paridad, bueno, a mi modo de ver, se hace, y se termina haciendo, de parte de todos, un análisis, eminentemente, positivista, pero, minimalista, también, y entonces, en ninguno, de esos fallos, se ha observado, y en esto, lo conoce muy bien, la doctora Tula, porque ella, se ha presentado, ¿sí? en el marco, de la micus coreae, que, permiten estas causas, y en ninguno, se ha analizado, cuál es la situación actual, de la composición, del poder legislativo, por ejemplo, ¿sí? Que miren, a veces, los avances, vienen de la mano, del derecho provincial, ¿sí? Yo siempre cuento, que, cuando en 1947, las mujeres, obtenemos el derecho al voto, después de tantos años, y tantas luchas, ¿sí? para obtenerlo, en realidad, unos años antes, se había obtenido, en dos provincias, en San Juan y en Santa Fe, 1921, creo, si mal no recuerdo, en 1927, no quiero, tampoco, decirles algo inadecuado, pero creo, que era más o menos, por esos años, es decir, bastante anticipadamente, lo que observo, es que está viniendo, de parte de, del derecho provincial, también, de jueces de primera instancia, no de cámara, pero sí de primera instancia, fallos muy alentadores, en el sentido, de esta incorporación, de la perspectiva de género, a punto tal, que se dio, en un municipio, que una jueza, manda a ordenar, a reordenar, una lista, que venía integrada, de conforme al cupo, pero dice, no, tiene que venir, encabezada por mujeres, ¿por qué? porque en esa legislatura, no había presencia de mujeres, y entonces dice, bueno, pero se va a reproducir, porque de acuerdo al sistema electoral, eran uno o dos, los que entraban, y la realidad, es que la mujer, está ocupando el tercer lugar, en todas las listas, y entonces, iba a volver, y a seguir reproduciéndose, esta desigualdad, en ese municipio, entonces, se hace un análisis, de la situación, de cómo está compuesto, de cómo son las leyes, de la progresividad, de las leyes, de cómo vino, toda la historia, de discriminación, y entonces, se le reordenó, obviamente, bueno, quedó ahí, en primera instancia, porque la cámara, luego no la ratificó, pero me parece, que son casos, para ser destacados, y la justicia nacional electoral, me parece, que en esto, tiene que, empezar, como en algún momento, a partir del año 94, empezó, a diseñar, ¿sí? la aplicación, de la ley de cupo, avanzando, y haciendo avanzar, esa ley, en sentido positivo, me parece, que ahora, tiene que tomar el toro, por las astas, y desde su jueza, de primera instancia, y desde la cámara, empezar, realmente, aplicar una perspectiva, de género, para lograr, un verdadero avance, ¿sí? Bueno, no sé. Muy bien, gracias doctora Lázaro, hay varias preguntas, que se la va a leer, Gavila Paredes, por favor, Gabriela, gracias. Sí, bueno, acá, Gladys Aguilar, pregunta, en San Luis, se aprobó el año pasado, la ley de paridad de género, en un 50%, con una cláusula, transitoria, que en las elecciones, del 2021, y 2023, las listas, deben ser encabezadas, por mujeres, ¿existe este tipo, de normativa, en alguna otra provincia? Sí, que yo conozca, no, no sé Inés, porque, por ahí, trabajaste más las provincias, pero yo creo que es la única, ¿eh? De inclusión, de paridad, horizontal, básicamente, lo que busca, es aumentar, de manera rápida, la participación, de las mujeres, eso fue un trabajo, muy importante, que hizo la Secretaría de Género, de San Luis, y cuyos efectos, se verán, este año, y en 2023, hay que tener un ojo, ahí, puesto, claramente. Bueno, muy bien, Luis Raffo, desde YouTube, también pregunta, ¿podría pensarse, en aplicar, leyes de paridad, dentro de los órganos, de gobiernos partidarios? La realidad, es que la ley, habla de paridad, para dentro de las estructuras partidarias, ¿sí? Lo que pasa, que bueno, en ese sentido, yo no sé, si se está haciendo, un verdadero control, sobre eso, y cómo se va a manejar, porque, durante muchos años, también se debieron, adoptar, y modificar, las cartas orgánicas, para incluir el cupo, dentro de las estructuras partidarias, partidarias, y pasaron, digo, más de nueve, diez años, hasta que hubo un fallo, que le exigió, a una organización política, que se cumpla, la causa Villar, ¿sí? Pasaron muchos años, hasta que se exigió, o sea que, y ahora, bueno, están previstos, no por ahí, como nos gustaría, pero bueno, ustedes saben, que siempre es lo posible, ¿sí? Y uno, se pone contento, aunque sea, porque salga una ley, aunque no sea, el mejor texto. Sí, déjame que agregué una sola cosita, la paridad se contempla también para dentro de los partidos políticos, y aquí me parece que es importante también cuál es la interpretación, porque todo se termina dirimiendo en los tribunales, ¿cuál es la interpretación que se hace de la ley de paridad? Ahora, actualmente, hay un fallo de Córdoba, en donde la interpretación que se hace para la adjudicación del cargo de un partido político, no habla de la paridad, o sea, la paridad implica un 50% de varones y de mujeres alternada y secuencial, y para la conformación de los órganos debe de respetar esa lista, y de acuerdo al fallo, no lo interpreta así, por lo tanto, ahí hay, digamos, otra cuestión interpretativa que hay que ver cómo se termina dirimiendo, ¿no? Impecable. Bueno, acá Alfredo Goichman, también desde el chat, pregunta, cuando se le preguntó a una experimentada legisladora nacional, ¿por qué la ley de paridad, o aún antes ley de cupos, cuando la mujer por capacidad está en condiciones, si se diera la circunstancia de que todo el Congreso fuera integrado por mujeres? Respondió, ¿no sabes cuántas veces tuvimos presiones para renunciar y dejar el lugar a legisladores varones? En este contexto, pregunto, ¿hubo presiones para que la ley de paridad sea dejada de lado u obviada? Todo el tiempo hay maniobras de los partidos políticos para burlar la ley, todo el tiempo. Las, el primer ejemplo fueron las leyes de cuotas, ¿no? Esto de, de cuáles son, cuáles fueron los obstáculos de las leyes de cuotas. Bueno, esto, esto es una cuestión, es decir, las mujeres eran incorporadas en las listas solamente para poder oficializarla, y luego eran obligadas a renunciar. Esto hoy es considerado violencia política de género. Y no nos vamos muy lejos, 2011, el primer caso que se hizo conocido de Ramón Acucheta con Ramón Castells, en 2019, 2019, en una elección del Consejo Deliberante de Santa Fe, renunciaron tres mujeres para que acceda al varón. O sea, estas prácticas políticas se siguen dando, lo que pasa es que lo que se hacen con las leyes que se aprueban posteriormente, es ir incluyendo artículos para evitar estas maniobras políticas. Y la vacancia género por género fue incluida justamente para evitar esa maniobra política, y hoy es considerada en términos de retroceso de las mujeres, porque se produce lo que denomina un efecto tapón, en los casos en donde las provincias elijan entre dos y tres diputados nacionales, encabezados todos por varones, en donde hay fragmentación del sistema de partidos y dispersión electoral, únicamente ganan los hombres, luego asumen los hombres, después renuncian los hombres porque les dan cargos de mayor jerarquía, y por la ley de vacancia género por género que hoy existe, y la interpretación que tiene la justicia, el cargo entra a otro hombre. Entonces no hay posibilidades para las mujeres que van segundas titulares y hacen campaña junto con esos candidatos varones. Entonces, hoy tenemos un gran problema con la interpretación de la vacancia género por género y la ley de paridad. Muy bien, ahí también Marcelo Irastorza, del diario puntual de Río Cuarto, pregunta, ¿cuál es la traba que impide la paridad de género en las listas de diputados? Bueno, Lautaro, me parece que un poco ya te lo respondí. Son las maniobras que hacen los partidos políticos para burlar la ley. Por ejemplo, en este fallo que todavía no lo leí de manera completa de tu provincia, de Córdova, entiendo que la justicia federal lo que atiende son los argumentos de los tribunales electorales, de la Junta Electoral del Partido, que no interpreta la paridad como la definimos, conceptualmente. Entonces, eso es una maniobra política para no cumplir con la ley de paridad, que la ley obliga, básicamente. Muy bien, y siguiendo con esto, María Luisa Moreno pregunta en YouTube, el problema, no, perdón, Melina Gallegos, en caso de que alguna mujer tenga un cargo público, y se ejerce violencia de género contra ella, por parte de un superior, ¿a dónde puede acudir para denunciar? En esos casos, por empezar, hay una cuestión administrativa que tiene que seguir todo lo, para poder terminar, digamos, antes de poder ocurrir ante la justicia, ¿sí? Y bueno, ya hay casos inclusive que pueden llegar al Mexebi, ¿sí? O sea que hay diferentes pasos que se pueden ir dando, ¿sí? Para poder resguardar esta situación. Sí, y yo le daría otra cuestión. No es fácil, ¿sí? Que no es fácil, no es fácil, ¿sí? Porque depende también en qué ámbito se da, ¿sí? Qué permisividad haya en el lugar, ¿sí? No es nada fácil, a veces se terminan haciendo las denuncias por afuera, porque no se logra, digamos, traspasar el organismo donde se da la situación de violencia. Sigo, la situación de amenaza es tal, frente a la persona que hace la denuncia, que termina desistiendo de hacerla, simplemente por los excesos que hay frente a esa denuncia. Es peor hacer la denuncia que vivir el momento de desigualdad que se está viviendo. Bueno, impecable. Ahí también Emilio Raffo comenta, la primera etapa de la aplicación de la cuota de género, al menos en la provincia de Buenos Aires, fue realmente de ciencia ficción, como señalan ambas expositoras, aun cuando se estableció un mínimo por sexo. Al promoverse la ley de paridad en la provincia, el gabinete estaba integrado exclusivamente por hombres. Como bien señala la doctora Lázaro, falta una verdadera perspectiva de género. La provincia de Buenos Aires estableció el voto femenino en la constitución de 1934, pero nunca se legisló. En YouTube también comenta María Luisa Moreno, que el problema de la paridad siguen siendo los cargos expectantes y los encabezados de listas, porque siguen siendo los hombres los que encabezan y el desafío son los cargos uninominales. Bueno, creo que no hay más preguntas, así que ya damos por cerrado acá la parte de preguntas. Muy bien, gracias Gabriela. Bueno, le agradecemos especialmente entonces a la doctora Tula y a la doctora Lázaro que hayan dado esta videoconferencia. Les cuento que Apera tiene tres ejes de creación y uno de ellos es perspectiva de género, así que analizamos todos los temas que tienen que ver con esto, porque pensamos que es una deuda pendiente entre los argentinos y del mundo y los otros dos ejes son, como les comentaba al principio, es una agenda federal, en Apera participan más de 300 periodistas de todo el país, en un pie de igualdad, no son más importantes de un distrito que los de otros, sino todo lo contrario, y también visibilizar los derechos de la Argentina sobre las Malvinas. Y entonces, como les decía, perspectiva de género, es muy importante porque es una cota pendiente de todos los argentinos, así que vamos a estar comunicados a partir de este momento todo lo que podamos, pasan a ser si ustedes desean asesores de Apera en estos temas, así que le agradecemos mucho a ambas. Bueno, por mi parte les agradezco muchísimo de nuevo la invitación, me encantó estar acá con ustedes, y bueno, y paso mi aviso, porque con la doctora Tula, el 13 de mayo a las 17 horas, en este ciclo al que ella hacía referencia de las mujeres primero, vamos a tratar justamente el tema de la igualdad en el Poder Judicial, y tenemos como invitadas invitadas a la profesora e investigadora Conicet, María Eugenia Gastiazoro, a la magistrada Mónica Soto-Fregoso, del Tribunal de la Federación de México, México, como veíamos antes, la verdad es que es un país que está avanzando muchísimo en términos de paridad, y tenemos también como invitado el presidente del Consejo de la Magistratura, el doctor Diego Molero. Así que los esperamos a todos. Les vamos a mandar el link. Buenas tardes. Sí, por favor, te pedimos el link, porque muchas periodistas y muchos hombres también estudian y siguen la perspectiva de género, especialmente, así que seguramente van a estar interesados todos. Doctora Tula, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Buenas tardes a todos, buenas tardes colegas, y el viernes que viene entonces a las...